El poder del cristiano El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás ¡Suscríbete al canal!